Y después quiero presentarles algo de las mañaneras, ya hablando de Presidencia de la República. Adelante, ministro, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Quiero agradecer enormemente a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Primero, haberme invitado a coordinar los diálogos por la transformación en el eje de justicia. Y ahora este nombramiento que me honra, me emociona y me compromete. Es para mí un privilegio de vida poder acompañar como parte de su equipo a la primera presidenta de México. Una mujer comprometida, sensible, brillante, científica, cercana a la gente. Y que seguramente durante su gobierno tendremos años de prosperidad compartida, de seguridad, de salud, de educación. Y México llegará con mucho vigor a construir el segundo piso de la transformación. No tenga duda, presidenta, que pondré todo mi empeño, trabajo y dedicación para servirla y servir en su proyecto. Y a través de eso, servir de la mejor manera al pueblo de México. La presidenta me ha instruido para que me coordine con el jefe de la oficina de la presidencia, con la secretaria de Gobernación y con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, quienes entrarán a ejercer sus cargos el primero de octubre, para dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales de la próxima administración. De manera muy particular, la reforma judicial que requiere una instrumentación y un seguimiento muy intenso. También para las iniciativas que ya están presentadas, pero de manera muy destacadas, las que se van a ir presentando una vez que la presidenta tome protesta y empiece a ejercer propiamente su cargo. Trabajaré con tesón, con lealtad a México, con lealtad a la presidencia, en coordinación con mis compañeras y compañeros. Muchas gracias.